Bailando Así fue como la conocí Desde que yo vi ese movimiento de una supe que era bambi Aún no entiendo que siento Pero es como un frenesí Me sorprendió susurrándome al oído Vámonos de aquí Pero de aquí no me voy Si no es para la habitación Vente conmigo, hagámoslo al ritmo de esta canción Quiero escaparme contigo A un lugar donde estemos tú y yo Es tiempo de hacernos el amor Quiero escaparme contigo La disco se prende en llamas Con el fuego de las ganas De bailar contigo amor 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 Contigo amor La criatura tiene el cuerpo patético como profe de zumba Tú no le bajas, siempre ready pa' la rumba El disco suena y ese bajo carra, pum, pum Tú eres primera y yo no hay cuesta pa' segunda Dime si gastamos la punta En el morral pa' acá decir no te confundas Dime si vas a permitir que te lo hunda Te tengo ganas baby, ponte vagabunda No, no me voy, si no es para la habitación Vente conmigo, hagámoslo al ritmo de esta canción Quiero escaparme contigo A un lugar donde estemos tú y yo Es tiempo de hacernos el amor Quiero escaparme contigo La disco se prende en llamas Con el fuego de las ganas De bailar contigo amor 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 Contigo amor Nacho, la criatura Yo rompo todos los ritmos De bailar contigo amor De bailar contigo amor De bailar contigo amor Contigo amor